... Amigos de BP, un saludo a quienes se conectan a esta hora con nosotros cuando es la 1 con 20 minutos hora de Caracas, Venezuela. Establecemos este presente contacto en vivo desde el Palacio Municipal de Sucre, esto en el casco histórico de Petare, a propósito de una sesión especial que se hace en homenaje póstumo al concejal Fernando Albán. A esta hora vamos a conversar con Juan Carlos Vidal, él es vicepresidente del Consejo Municipal, para que nos comente un poco sobre esta sesión que se hace en honor al concejal que falleció el pasado miércoles y sobre todo preguntarle su opinión acerca de las posiciones de los voceros oficiales que han sido bastante contradictorias hasta el momento. Así es, bueno, hoy el Consejo Municipal de Sucre, pionero a nivel nacional, está realizando esta sesión, homenaje póstumo a la memoria de nuestro compañero, vecino concejal Fernando Albán, fundamentalmente en dos vertientes. La primera, para rendir tributo a quien tributo merece. Fernando lo hemos visto por los medios de comunicación y por las redes sociales, un hombre de convicciones religiosas, un hombre de fe, un católico practicante, pero además muy cercano a la iglesia, muy ecuménico, cercano a la iglesia evangélica, a la iglesia armenia, a la iglesia ortodoxa, un hombre que trabajó mucho con la fe y que usó su fe como un instrumento de servicio a la gente. Eso lo hemos visto en los medios de comunicación, sobre todo ahora que el gobierno pretende, hay algunos rumores allí, malsanos, mezquinos, inhumanos, de tratar de manchar su imagen y su reputación. Pero además de ser un gran cristiano y de ser un hombre comprometido con la fe y con la solidaridad, Fernando fue un gran concejal, de manera que nosotros desde el Consejo Municipal queremos honrar a quien fue un gran servidor público. En Venezuela hay alrededor de 2.000 concejales a nivel nacional, concejales hay muchos, buenos no hay tantos. Fernando fue un buen concejal. Fernando fue un hombre que utilizó su formación académica como abogado para llevar jornadas de asesoría jurídica legal a las comunidades del municipio Libertador. Fernando fue un hombre que promovió la justicia de paz y la conciliación vecinal en distintos sectores populares del municipio Libertador. Por eso nosotros hoy desde Sucre, ya que no se hizo en Libertador, lamentamos que el Consejo Municipal de Libertador se encuentre secuestrado bajo una sola visión e ideología política. Nosotros aquí en Sucre, que tenemos una visión integral y además de tolerancia y muy abierta y muy participativa de distintas tendencias políticas, hoy le estamos haciendo entonces este homenaje, no solo al hombre religioso, sino al servidor público. De manera que esa es la primera vertiente que justifica esta sesión especial del Consejo Municipal. Pero hay una segunda vertiente y tiene que ver con elevar nuestra voz de protesta, nuestra denuncia, porque más allá de las circunstancias que originaron la muerte del concejal Albán, que la verdad no las conocemos a detalle porque ninguno estábamos allí, nos alcanza nada más con estas versiones oficiales muy contradictorias, por cierto. Más allá de cualquier versión sobre los hechos y circunstancias en los cuales perdió la vida el concejal Albán, hay una realidad que es indiscutible y es que murió bajo custodia de un organismo de seguridad del Estado. De ser esto así, ¿cómo ocurrió? Por otro lado, se violó el artículo 2 de la Constitución de la República que establece que Venezuela es un Estado social de derecho con profunda defensa y promoción de los derechos fundamentales y los derechos humanos de la gente. Pero además se violó el artículo 43 de la misma Constitución que establece que cualquier persona privada de libertad bajo custodia del Estado se le debe garantizar su integridad física y su vida. Y el concejal Albán, más allá de las circunstancias en las que pudieron haber ocurrido los hechos, perdió la vida y se violó la Constitución Nacional. De manera que nosotros, como concejales del municipio Sucre, elevamos hoy nuestra voz para que el mundo conozca y para que Naciones Unidas, como lo ha dicho, adopte la resolución necesaria que obligue a las instituciones de Venezuela, instituciones entre comillas, porque sabemos en las condiciones en que se encuentran, pero para que se obligue al Estado venezolano a dar respuesta imparcial, independiente y transparente sobre lo que ocurrió y para que además se establezcan responsabilidades porque más allá si fue homicidio o fue suicidio, hay una realidad que un concejal venezolano investido de autoridad, nada más y nada menos que en el municipio más importante del país, que es el municipio libertador, perdió la vida en sede de una institución policial obligada a garantizar la integridad y la vida de todo ciudadano venezolano. De manera que de ahí nuestra denuncia, de ahí nuestra protesta y algo muy importante, esta propuesta que hemos traído hoy, que hemos traído como Primera Justicia, ha sido acogida y respaldada por todas las fracciones políticas que hacen vida en el Consejo Municipal, obviamente a excepción del PSU, pero tiene el respaldo del partido COPEI, tiene el respaldo de los concejales de un nuevo tiempo, tiene el respaldo de los concejales de avanzada progresista, de voluntad popular, de acción democrática. De manera que hoy Sucre, sus concejales levantan la voz como institución, exigiendo una investigación transparente que dé con los hechos ciertos y verdaderos que llevaron a la pérdida de la vida del concejal Fernando Albán. Bueno bien, concejal, ¿cómo podemos tomar, quisiera conocer su opinión, esta incluso convocatoria de elecciones que hace el Gobierno Nacional, ya de hace unos meses, pero en el marco de todo este contexto que la muerte del concejal, también tras la reja de diputados, persecución a otros presos políticos, incluso a nosotros los periodistas, la prensa también, que estamos sufriendo ciertos ataques y persecuciones, ¿cómo podemos tomar esta convocatoria de elecciones a un Consejo Municipal también el próximo diciembre? Bueno, lo primero es que las redes sociales se están llenando de rumores y de testimonios que afirman, lo digo porque hablas de los periodistas, de los comunicadores sociales, se está llenando de rumores de comunicadores sociales que denuncian cierta presión de parte del Estado para que no informen el tema del concejal Albán, y eso lo hemos denunciado también hoy en el acuerdo. Pero con respecto a las elecciones, lo hablamos, lo acabamos de debatir en la plenaria del Consejo Municipal, y lo hemos dicho también a los medios de comunicación, es propicia la oportunidad y que haya servido, lamentablemente, esta tragedia que ocurrió con el concejal Albán, para que haya una reflexión profunda y se suspendan las elecciones de concejales. Venezuela no necesita elecciones de concejales. Nosotros queremos hacer un llamado al señor Maduro, quien es el jefe del CNE, quien manda en el árbitro electoral, para que mínimo, por respeto a la memoria del concejal Albán, se suspendan las elecciones de concejales. ¿Y se suspendan por qué? Porque queremos perder nuestro curul. No, nosotros seguiremos trabajando en la calle con título de concejal o sin él. Se tienen que suspender porque las elecciones que está esperando la gente, ese amigo que nos está viendo en este momento por BPI, son las elecciones del presidente de la República. Para cambiar a Venezuela debemos tener un nuevo presidente y hay que acoger el mandato de la Comunidad Europea y del Grupo de Lima y de Naciones Unidas para que se permita una observación internacional imparcial, para que haya una modificación en los rectores del CNE en cuanto a la correlación política y se permita que a final de año tengamos no una elección de concejales que no va a resolver absolutamente nada para que se produzca una elección del presidente de la República y dar el cambio que todos estamos ahogados y deseando que procuren Venezuela que es el cambio del gobierno nacional. También usted indica que aprovecha la oportunidad para solicitarle eso al presidente de la República. También pudiéramos tomar este hecho lamentable también como una oportunidad para que los partidos de oposición se unan de cierta forma a ciertas diferencias que ha habido entre factores políticos, entre partidos políticos. estas oportunidades suelen aprovecharse de esta forma. Sí, nosotros hablamos un poco en el equipo de Primero Justicia aquí en Petare que lamentablemente estas cosas pasan y son estas malas noticias las que logran unificar. Pero sí ha habido un reacomodo de las fuerzas democráticas a raíz de esta lamentable noticia. Esto pone, por cierto, a Fernando de quien debo decir que no solo fui colega sino que fui amigo en lo personal. Esto pone a Fernando en una situación quizás indeseable para su familia pero positiva para el país. Lo saca del terreno de hombre normal y lo convierte en un mártir de la democracia. Ayer vimos acompañando a su féretro a figuras como Enrique Capriles Radosky como María Corina Machado como Henry Ramos Ayub a distintas fuerzas políticas. Ojalá esta mala noticia del deceso del concejal Albán sirva para que nos unifiquemos de una vez por todas y busquemos un rumbo común. Bien lo has dicho, hay organizaciones políticas que están llamando a participar en las elecciones de diciembre. Nosotros estamos diciendo que no están dadas las condiciones pero no están dadas las condiciones no solo por el árbitro electoral que no es imparcial que no es transparente que no es honesto sino no están dadas las condiciones porque la oposición venezolana debe unirse antes de pensar en cualquier proceso electoral. De manera que es lamentable que esto haya pasado pero ojalá sirva este sacrificio de Fernando para que Venezuela se enrumbe definitivamente al menos hacia una oposición unida. Colegas y también amigos de Juan Carlos Vidal como amigo precisamente ¿cuál es tu opinión acerca de esta versión del suicidio? Muy personal una opinión muy personal. Yo a mí me tocó viajar varias veces a nivel nacional con Fernando porque Fernando era además de la Secretaría de Asuntos Municipales que compartíamos. Nos tocó ir a varias ciudades de Venezuela llevando cursos de formación a los concejales. yo además del tema religioso que como decíamos ya ha sido conocido suficientemente en los medios de comunicación hay una característica en Fernando que me hace dudar de cómo ocurrieron los hechos y eso tiene que ver con el profundo amor respeto admiración que se sentía por su familia. Fernando deja dos hijos Fernando de 23 años y María Fernanda de 20 de manera que un hombre que quería con la pasión con la locura que quería Fernando a sus hijos cuesta creer que haya tomado una decisión tan trágica para su propia vida. Juan Carlos Vidal el ex vicepresidente del Consejo Municipal de Sucre esto en el casco histórico de Petar en donde se lleva a cabo a esta hora una sesión ordinaria una sesión especial en homenaje a un homenaje póstumo precisamente al concejal Fernando Albán él indica entonces exhorta de alguna forma al presidente de la República Nicolás Maduro que suspenda las elecciones de concejales que se llevarán a cabo el próximo mes de diciembre es la información que se genera a esta hora de Caracas, Venezuela con ella nosotros despedimos el presente contacto en vivo reportó para BPITV Joan Álvarez esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Ojeda a Carigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centros en Ignacio Nivel Blandín Caracas Caexport Envíos de carga aérea y marítima deja todo en nuestras manos estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility Ad Doral Salón Anispa estamos ubicados en la 9566 Northwest calle 41 del Doral Miami Miami Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.